Hola amigos, bienvenidos a los análisis de Trailer en Riva y os presento de la casa Ultimate Direction dentro de su colección de Scott Jurek, el Jurek Grip. Es este botellín que vemos aquí 92 gramos para transportar 591 mililitros, vamos 600 mililitros casi, de acuerdo, en 92 gramos. ¿Por qué? Bueno, porque al final con Scott Jurek han diseñado esto que básicamente la sujeción del botellín pesa solo 14 gramos, ¿vale? Es decir, transportamos el plástico y una pequeña asa para llevarlo. ¿Cómo funciona? Pasamos la mano y para ajustar estiramos de este velcro. Con esto conseguimos que nos quede la botella en la mano de una forma muy ergonómica, queda muy agarrado y fijaros que el propio son elástico, la parte superior, mirad, ¿vale? Y esta parte elástica lo que hace es que la mano tampoco quede especialmente agobiada. Además, todo esto de aquí es completamente transpirable, os lo voy a enseñar, fijaros, se ve el dedo, mirad, transparente para conseguir que no nos sude en la mano ni nos sea de alguna manera molesto. Os enseño cómo queda puesto, mirad, ¿vale? Fácil, podemos transportarlo también en la otra mano sin problema, mirad, ¿vale? Es ajustable para las dos manos. Y el botellín os voy a enseñar con asa, por si queremos llevarlo colgando una mochila o lo que sea, lo podríamos reaprovechar. Se abre con tres vueltas, boca muy grande, en el que poder meter sin problemas pastillas de bebida isotónica, lo que queramos, podremos ponerlo aquí y rellenar de una manera fácil, bien sea en ríos, en fuentes, donde queramos, podremos rellenar fácil. Una vez cerrado, giro y para beber, estiramos de la boquilla para la parte superior o la bajamos. Como os decía, 92 gramos no serían excusa para llevar 600 mililitros de agua en esta Ultimate Direction de la colección Scott Jurek, el Jurek Grip. Así que, atentos a la review de cómo ha funcionado. Le hemos colgado el link aquí en la parte inferior, tendréis el link para poderlo leer. Y atentos a nuestras novedades en nuestro canal YouTube y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!